Arranca los competidores de la novena competencia, retrasa el 8, el caballo Exuma se queda en el último lugar, saltar rápidamente Dominate the Moment a tomar la punta, ataca Isabella Frin, se acomoda en el segundo lugar y ahora lo desplaza, en el segundo se queda Dominate the Moment, en el tercero intenta movilizarse el ejemplar Creative Kid, en el cuarto está por la parte central de la cancha el ejemplar Terrain, luego viene quedándose el número 5 Public Information, en el sexto por la baranda Seven Channel, en el séptimo está el ejemplar Canan, en el octavo está Blake Hermamba, en el noveno viene apareciendo Future Victory, luego trata de hacerlo Risk Manager, penúltimo para el 12 cola más, mientras que el número 8 Exuma se ha quedado en la última colocación, 25-12 el primer cuarto de milla, Isabella Frin está adelante, tres cuartos de cuerpo sobre Dominate the Moment que está en el segundo, en el tercero Creative Kid, en el cuarto Seven Channel, en el quinto intenta acercarse el once, en parte Rain junto a él aparece Public Information, luego trata de hacerlo por la parte externa Canan junto al número 4 Laker Mamba, mejora bastante Risk Manager pegadito a la baranda, más atrás lo viene haciendo el número 9 Future Victory, penúltimo para Koula más, mientras que el 8 Exuma sigue último, 48-3 para la media milla, Isabella Frin por dentro, Dominate the Moment por fuera lo desplaza, saca ventaja de pescuezo, en el tercero mejora Seven Channel, en el cuarto por la parte externa intenta acercarse el 5 Public Information, cuando ingresan ya a la recta final de Go Frin Par, domina Dominate the Moment, ataca Risk Manager por segunda línea y por la parte externa Public Information contra el 3 que se defiende, Dominate the Moment está delante, Risk Manager por dentro y por fuera Public Information, Risk Manager por la parte interna y Public Information vienen a decidir la prueba, aquí está la raya, ganó Risk Manager, segundo Public Information, tercero Dominate the Moment. Gracias por ver el video.